Bienvenidos a esta emisión de noticias Globovisión Tecnología, Derek Blanco les saluda en nombre del equipo técnico y de producción que como siempre está trabajando para ustedes de manera que les pueda ser ofrecida una información de calidad en materia de tecnología. Recuerda cuáles son nuestras redes sociales, arroba tecnología guión bajo gb, la del programa arroba de blanco guión bajo gb, mi cuenta corporativa y también una cuenta personal para que se informen del acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato a presentar qué ha sido noticia precisamente en el mundo 2.0 el día de hoy. Se pudo conocer que el astronauta Peggy Whitson participará desde la Estación Espacial Internacional en un conversatorio junto a un panel especial con representantes de la NASA, ejecutivos y compañías de Hollywood en la fecha ya anunciada para hablar de la importancia y el futuro de la grabación y reproducción de contenido en video 4K. Whitson, quien cumplirá el récord de estar 534 días en el espacio, realizará la transmisión a 250 millas de la Tierra usando una cámara digital Rec. Epidragon que algunos estudios emplean y se envió a la ISS en diciembre del año 2016. Sin embargo, no será tan sencillo disfrutar de la actividad ya que se requiere de un dispositivo que pueda transmitir en 4K, como los televisores Vision Serie M, LG All Wii 7 o una tablet como el Acer SP Edge 12S o un celular Xperia Z5 Premium, como el de Sony, aunque se espera que la página oficial de la NASA muestre la actividad. De acuerdo al portal TheVerge.com, el gigante tecnológico habría admitido que el comando de voz no estaría para el lanzamiento oficial el próximo 21 de abril en Estados Unidos. La empresa surcoreana aseguró que los usuarios deberán esperar una actualización del software para poder disfrutar de esta herramienta. Otro de los rumores es que no tendrá reconocimiento de voz y no será compatible con el idioma castellano. Recordemos que el dispositivo fue lanzado el pasado 29 de marzo en un evento en la ciudad de Nueva York. De acuerdo al reporte ofrecido por la CNBC, el gigantesco de la tecnología posee un equipo secreto de científicos que trabajan para dar vida a un sistema que permita monitorear de forma continua y no invasiva los niveles de azúcar en la sangre, como parte de un esfuerzo para mejorar el tratamiento en contra de esta enfermedad. De acuerdo a los datos que se han filtrado, este informe fue conceptualizado por Steve Jobs unos años antes de morir. La manera en que funciona no se ha dado a conocer, sin embargo, se especula que de acuerdo a los datos filtrados, se trabajaría con sensores ópticos para medir los niveles de glucosa a través de la piel. Se habla de que este sensor podría potencialmente interactuar con un reloj de Apple y se convertiría este dispositivo en una herramienta imprescindible para los seres humanos. El informe no da detalles de quiénes son los ingenieros biomédicos que trabajan en esto, aunque indican que llevan cinco años y aproximadamente en este tiempo han tenido 30 personas con resultados positivos. La actualización del sistema operativo iOS 11 prevista por otoño coincidiendo con el debut del nuevo iPhone se llevará por delante a miles de aplicaciones desactualizadas o abandonadas, es decir, aquellas que sean de 32 bits dejarán de funcionar. En las últimas generaciones se avanzó a los 64 bits, capaces de administrar grandes cantidades de datos y consumo de memoria aleatoria, pero esa transición no fue tan rápida en las apps. Los de Cupertino informaron que se trata de una advertencia a los desarrolladores para que actualicen sus creaciones. Ahora los usuarios al entrar al buscador, este automáticamente desplegará un carrusel de imágenes, mostrando consejos para el tipo de prenda solicitada. El gigante tecnológico también mostrará modelos parecidos, tan solo la persona deberá buscar un vestido en específico. Este le dirá cuáles complementos le combinan mejor. La nueva herramienta ya está disponible tanto en su apartado de búsqueda como en imágenes de la web. La directora regional del Departamento Laboral de Estados Unidos, Janet Whipper, aseguró que se habían descubierto diferencias de compensación sistemática contra el gremio. El gigante tecnológico negó las afirmaciones del gobierno estadounidense y afirmaron que el único problema era el salario y fue nivelado. Otra empresa que ha recibido acusaciones es Silicon Valley, en referencia a la discriminación y al acoso sexual. Aquellas personas que deseen emplear la nueva funcionalidad deben pulsar la cámara desde el feed, seguidamente enviar la reproducción de su preferencia y compartirla con un contacto. De acuerdo a la compañía de Max Zuckerberg, esta iniciativa es una de las primeras mejoras que están realizando para refrescar la app. Actualmente cuenta con 375 millones de usuarios. A juicio a la organización internacional, la CIA puede acceder a este sistema operativo y ningún programa de antivirus podría detectarlo. La plataforma empleada por la autoridad de Estados Unidos se llama Grasshopper. Esta consiste en construir mailwares personalizados para atacar la familia de distribuciones de software para PC de la empresa de los Threadmo. El comunicado también apuntó que Grasshopper contiene una gran variedad de módulos operados por estos, a fin de crear un implante personalizado que opere de manera diferente. Bien, a esta hora seguimos con más de Noticias Globo, Visión Tecnología. Recuerden que hay redes sociales por las cuales se nos pueden seguir. También estoy presente en Periscope, estoy presente de igual manera en Instagram a través de Derek Blanco y además en otras plataformas digitales. Me busca por nombre y apellido, allí me va a encontrar. Y seguramente si decide seguirme vamos a poder conversar y voy a leer con gusto sus comentarios y sugerencias. También coloco información allí de tecnología y muchas otras fuentes. Vamos de inmediato con un contacto vía Skype. Nos vamos a trasladar desde Caracas hasta Buenos Aires, Argentina. Tengo a Lucas Pau, investigador de seguridad de SED Latinoamérica, porque hace algunos días se conmemoró, vamos a decirlo de esa manera, el Día Mundial del Backup y el tema de hacer copias de seguridad es determinante, es muy importante y él nos puede hablar perfectamente sobre eso, dada el área en la que se desenvuelve. Bienvenido Lucas, buenas tardes para ti. Buenas tardes, buenas tardes Derek y buenas tardes para todos. Por favor, para ti. De igual manera, dinos algo, ¿cómo se está manejando el tema de seguridad y esta área? O sea, del backup, que a veces la gente suele no prestarle atención. He visto a muchas personas decir, se me voló la agenda, se me volaron los mensajes del correo y cuando uno les dice, tenías un backup hecho, oye, no lo había hecho, o tenía tantos meses sin actualizarlo y allí viene el gran problema. ¿Por qué crees que todavía pasa esto y qué recomendarías para comenzar con la entrevista? Bueno, para empezar, no solamente esas son las causas por las cuales uno puede perder la información. Hoy en día también puede pasarte que por algún desperfecto técnico o por algún error humano se te caiga un dispositivo, se te rompa y vos pierdas toda tu información. E inclusive también que te descargues alguna aplicación que sea un código malicioso en realidad y toda tu información sea cifrada. Entonces, a partir de ya hace algunos años, que los 31 de marzo estamos como tratando de generar una concientización acerca del día del backup, del día de la copia de respaldo, ¿bien? Y el valor que tiene nuestra información es súper importante. Por eso también es importante respaldar esta información. En este caso, el almacenamiento, que es un punto también que es determinante porque dijiste algo muy importante, no nada más es por las razones que yo pude haber comentado. Hay otras que se daña la máquina, que se apague, que se dañe de repente la memoria y allí se va toda la información incluso. Y corrígeme tú si no es así, uno siempre tiene un allegado, un familiar, alguien que le ha ocurrido esto y no logra a veces ni siquiera recuperar la información. ¿Qué recomiendas o cuáles son los métodos que se deben emplear para tratar de salvaguardar, quiero decir, toda la información? Bueno, para empezar, sería interesante comentar que no es solamente las computadoras o los dispositivos como servidores necesitan hacer una copia de respaldo, también un teléfono, un smartphone. Es importante también que nosotros empecemos a concientizarnos acerca de realizar copias de respaldo en los dispositivos celulares, que hoy en día guardan muchísima información que es realmente muy valiosa para nosotros. Entonces, las primeras cosas, dos o tres preguntas que uno se debería hacer es ¿qué información debo respaldar? No es necesario respaldar toda la información todo el tiempo, sino realmente toda aquella información que se está haciendo actualizada. ¿Bien? Es decir, que si yo tengo en mi dispositivo de teléfono, tengo 30 fotos, no todo el tiempo tengo que estar haciendo un respaldo de esas 30 fotos si yo no bajé o no descargué ninguna nueva. ¿Bien? Entonces, eso es una de las cosas que es interesante. Lo mismo pasa en un servidor o en una computadora. ¿Bien? Si yo no genero nuevos archivos, nuevas versiones de un documento, no tiene sentido generar una nueva copia de respaldo. Por otro lado es, ¿en dónde voy a guardar esa copia de respaldo? ¿Bien? ¿En dónde voy a dejar esa imagen o dónde voy a dejar los archivos? Y bueno, y eso también va a depender un poco de cada usuario y cada método tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Si yo subo archivos en la nube, bueno, van a poder ser accedidos de cualquier lugar, remotamente, pero también nadie me asegura que el día de mañana alguno de esos servicios puede desaparecer y cuando desaparezca ese servicio también puede desaparecer toda nuestra copia de respaldo. Entonces, a veces también es más seguro tenerlas en un pendrive o en un disco externo. Pero también tiene el pro y el contra, ¿no? En donde un disco externo se puede romper, un pendrive se puede extraviar. Entonces, dependiendo del usuario y dependiendo de la cantidad de información, va a variar el almacenamiento que sea el más correcto. Importante. Ahora, el tema de la nube lo nombraste entre las opciones y me llama la atención porque a veces hay gente que tiene temor de que le puedan hackear determinado equipo y el tema o los datos que estén almacenados en esa nube se puedan ver vulnerados. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto al recomendar incluso que se guarden allí? Porque sabemos que los hackers hacen un gran trabajo, lamentablemente, día tras día para tratar de dar con las vulnerabilidades de distintos equipos en el mundo entero. Bueno, si bien es sabido y es conocido que muchos ciberdelincuentes atacan este tipo de plataformas, no son las plataformas, digamos, más vulneradas. Para un ciberdelincuente es mucho más sencillo entrar por ahí en la computadora de una persona a nivel hogareño que entrar en los servidores de Google. Y esto que parece una locura, sí, realmente es así. Obviamente los servidores de Google tienen una infraestructura un poco más fuerte, mucho más robusta que lo que tendría una PC hogareña. Entonces, en ese sentido es un poco más seguro. Ahora bien, es cierto lo que vos decís, que muchos ciberdelincuentes atacan estos servicios y pueden obtener información. Entonces, la solución para esto es guardar una copia de seguridad en lo posible cifrada. Es decir, que si algún ciberdelincuente tenga acceso a esa información, no la pueda leer. ¿Bien? Cifrar significa, por ejemplo, para ponerlo en un término sencillo, agarrar un, no sé, una carpeta que sea fotos, en cipiarla, o sea, comprimirla y a ese archivo ponerle clave, una clave para poder verla. Una vez que se hace eso, ya el hacker del ciberdelincuente, supongamos que tuvo acceso a esos servidores, bueno, pero le va a hacer todavía más trabajo tratar de romper esa contraseña, tratar de romper esa clave para poder ver esa información. Por lo cual, seguramente, el ciberdelincuente pierda el interés y diga, bueno, la verdad que realizar este ataque es muy engorroso, me voy a otra persona que no la tenga cifrada. Ahí está. Perdón, tíntalo, pínsica, y con la idea. Sí. Sí, no, 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 básicamente eso es la idea. Para redondear es, bueno, realicemos copias de respaldo si no tenemos la certeza o la seguridad, que a veces es muy difícil, de que esos servidores van a ser robustos, que no va a poder acceder nadie, excepto nosotros, bueno, tratemos de guardar la información cifrada, protegida con una clave, con una contraseña, o algún tipo de, por ejemplo, en las claves de Gmail o en las de Dropbox, se permite un doble factor de autentificación. Es decir que, para yo conectarme, me van a mandar un SMS a mi dispositivo móvil, o tener alguna especie de revalidación que realmente con el usuario y clave no sea lo único que se necesite para entrar a esa cuenta. Importante, más didáctico imposible. Es Lucas Paus, investigador de seguridad de ESET Latinoamérica. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Noticias Globo, Visión Tecnología. Él está via Skype desde Buenos Aires, conversando con nosotros aquí en Venezuela. Seguimos con más de Noticias Globo, Visión Tecnología. Tengo vía Skype a Lucas Paus, investigador de seguridad de ESET Latam, Latinoamérica. Además, conversando sobre el backup, hace pocos días, el 31 de marzo, se celebró el Día Mundial del Backup. Aunque usted no lo crea, existen estos días y se conmemoran, se celebran, porque además tiene mucha importancia, aunque usted no lo crea, en el mundo del Internet, en el mundo 2.0 a nivel global, porque ya saben cómo va cambiando todo a través de la tecnología. Lucas, en el caso de los informes que ustedes realizan, a mí siempre me llega información de ESET y siempre veo que tienen porcentajes de estudios de cuántas personas realizan un backup, cuántas personas utilizan tales equipos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo has visto ese crecimiento o no en los últimos meses en Latinoamérica? Lo que pasó de 2016 a lo que llevamos de 2017. Bueno, digamos, tenemos que ser desde el punto de vista optimistas, desde la seguridad, porque por suerte estamos viendo algunos incrementos en las empresas que utilizan en soluciones de seguridad y soluciones de respaldo, de copia de backup. Ahora, lo que también hay que ser cierto es que todavía no llegamos a dónde queremos llegar. O sea, a través de distintos estudios vimos que el 52% de las empresas, bien, no utilizan tres pilares básicos de la seguridad como son copia, respaldo, antivirus y firewall, bien. Entonces, estamos hablando que un 48% de empresas ni siquiera aplican estas tres medidas básicas de seguridad, lo cual todavía es un dato súper alarmante. Por eso, desde nuestro lado, siempre es bueno evangelizar, contar acerca de la importancia de estas soluciones. No solamente el respaldo, no solamente la de un antivirus, sino también la de un firewall y la educación. Es importante también la educación tanto de usuarios hogareños como de usuarios corporativos. Entonces, estas tres cosas o cuatro cosas son importantes a nivel global. Creo que no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por ahí lo que pasa en Latinoamérica es que nosotros venimos un poquito más atrasados, sobre todo a nivel de empresas en general. Quizá cuando hablamos de entidades financieras, si ellos vienen un poco más adelante, quiero decir que hay muchas más empresas que deciden proteger mucho, con un grado más de fortaleza, sus infraestructuras. Pero cuando hablamos de usuarios hogareños y cuando hablamos de empresas pymes que no son financieras, bueno, todavía estamos bastante lejos de donde queremos llegar. Es importante definitivamente porque, como bien señalas, tiene mucho de alarma en cuanto a lo que está sucediendo en esa área. ¿Cómo ves a los países de Latinoamérica también comportándose en ello? ¿Qué países sientes tú que tienen una cultura más de proteger sus datos, de estar pendientes del backup y otros tal vez que no, más allá de los porcentajes que han sacado, que me imagino si son a nivel global o por lo menos más genéricos? Bueno, en realidad los países por ahí más afectados, bueno, sin lugar a dudas Brasil es un país que por su capacidad de gente también es donde mayor cantidad de incidentes se ven a nivel en lo que es Centroamérica. Nicaragua está teniendo graves problemas respecto al malware y específicamente una de las familias que se nombran muchísimo en toda Latinoamérica tiene que ver con el ransomware, ese código malicioso que lo que hace es justamente cifrar tu información y pedirte un rescate para recuperarla, ¿verdad? Entonces cuando una víctima se infecta, su disco es cifrado, su información es cifrada y no puede acceder más a ella. ¿De qué manera tratan de lograr? Es que, bueno, con un mensaje alarmista de que no vas a poder recuperar tu información y que ha sido cifrada, bueno, si vos querés recuperar la información tenés que pagarla al ciberdelincuente una determinada cantidad de dinero. A partir de esto, bueno, obviamente este es un código malicioso que hace mucho ruido por la forma de actuar, pero también hay otros códigos maliciosos que son sigilosos, que roban información, que roban credenciales financieras y no llaman tanto la atención porque no le dan ningún tipo de alerta al usuario. Y eso, lamentablemente, se sigue viendo. Esto no es nada nuevo, o sea, estos códigos maliciosos vienen hace 10 años, pero lamentablemente quizás tenemos que seguir trabajando en la educación y en no tratar de abrir cualquier archivo adjunto que viene por correo, ¿bien? Que normalmente estos son los métodos donde la gente más se contagia con estos códigos maliciosos y lamentablemente, como te decía, veníamos bastante atrás de lo que es a nivel global, pero bueno, nos mantenemos positivos en el hecho que cada día más empresas y más entidades están tratando de avanzar en seguridad y de hecho lo están haciendo con un paso constante. ¿Podríamos decir que entonces la educación es la clave? Podríamos decir que la educación es una de las claves. Sin lugar a dudas, solo con educación no arreglamos nada. Sin lugar a dudas, solo con herramientas de seguridad no arreglamos nada. O sea, son varias cosas. Creo que sí, si tendríamos que enumerarlas en dos o tres, bueno, primero sería la educación. Es la primera barrera para cubrir cualquier tipo de ataque. En segundo lugar, sería actualizar el sistema operativo, actualizar las aplicaciones que utilizamos, tener una solución de antivirus como nosotros tenemos ESET, pero puede ser cualquier solución de antivirus que sea actualizada, que esté actualizada. Y bueno, básicamente esos son los pilares. Por supuesto, tener una copia de respaldo que veníamos hablando, ¿no? Esos son los pilares como para tratar de mantener la información. Y en seguridad no hay una solución. Es como que una solución te hace más seguro, pero realmente no te garantiza nada que vos el día de mañana no te puedas infectar o no te puedas perder información o tener algún tipo de incidentes. En seguridad nosotros trabajamos en capas. Y cuantas más capas de seguridad tengas, es menos probable que vos puedas tener algún tipo de incidente. Así es. ¿Redes sociales para que la gente te pueda seguir? Si quieres contactarte, hacerte alguna pregunta y también las desees. Bueno, mi usuario en Twitter es arrobalukish. Ahí me pueden encontrar. Si no, pueden googlear Lucas Pauz y ahí aparecen. También nosotros escribimos en un portal de noticias que se llama willeepsecurity.com barra LA para que esté en español. También es una plataforma que tiene información en inglés, en alemán. Y bueno, esas básicamente son dos redes sociales donde me pueden encontrar muy activamente. Así que cualquier consulta pueden contactarme por ahí. Gracias Lucas. Agradecido por este contacto vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Lucas Pauz, investigador de seguridad de SED Latinoamérica. Ya lo saben, tienen no solamente las redes sociales que vamos a colocar en la cuenta, sino también un portal que está en varios idiomas. Seguramente a Marijinia se lo voy a pasar en alemán para que vaya leyendo allí ese informe de las cosas que pasan y cómo puede ella evitar que su seguridad en las redes sociales. Gracias.